Hola amigos, les salve a su amigo Jerry Flores para invitarlos a que nos acompañen en esta nueva aventura que se llama Marruecos. Para mí va a ser una gran experiencia y tengo muchísimas ganas de ir a triunfar. Bueno, enfrentarnos a equipos de talla internacional es como un sueño y vamos a ir a ganar.